Ya lo tenemos aquí en el estudio, le damos la bienvenida, agradeciéndole que se tome estos minutitos para charlar con nosotras. Aquí en Informadísimas ya lo tenemos a Daniel Arroyo, él es Ministro de Desarrollo Social. Bienvenido a la radio y al canal del Ecoministro. Hola, Daniel. Andrea y Cecilia los saludan. Muchas gracias y un gran gusto. Bueno, gracias por acercarse aquí al Multimedio. Daniel, queremos saber, bueno, en principio un poco de su llegada aquí a la ciudad, cuál es la agenda, cuál es la convocatoria, qué lo trae a Tandil. Primero ya estuve junto con el Intendente poniendo en marcha el polo productivo y social. La verdad es muy importante, en el municipio de Tandil se pone en marcha un polo productivo que apunta fuertemente a que las personas que tienen programas sociales se capaciten, accedan a máquinas y herramientas y desarrollen su actividad productiva. Va a haber actividad textil, de capacitación, de carpintería, de herrería, un centro de comercialización, no solo se trabaja en la producción, sino en la comercialización y también todo el tema de reciclado. Lo que hacemos nosotros como Ministerio de Desarrollo Social es generamos un banco de máquinas y herramientas para que en el polo productivo y social las personas que se capacitan accedan a máquinas, herramientas, insumos, puedan desarrollar su actividad y mejorar sus ingresos. Ahora, Ministro, esto va un poco a punta a lo que se quiere ir logrando, dar la ayuda que se necesita realmente a personas que necesitan de estos ingresos, de estos planes, de esta ayuda, pero también revalorizando lo que es la mano de obra, el trabajo. ¿Esto es una manera de ir incentivando para poder arrancar una cadena productiva? Sí, esto es transformar planes sociales en trabajo. Las personas cobran el 50% del salario mínimo, arrancan, lo que el programa llama potenciar trabajo, se capacitan, tienen máquinas y herramientas, se desarrolla el polo productivo, se generan condiciones para que vendan y vayan mejorando su ingreso. Después a la tarde voy a ir a recorrer un barrio que se está también empezando a urbanizar y también acá la tarea es básicamente transformar planes sociales en trabajo. Yo creo que es un tiempo de combinar derechos y trabajo. Es el derecho al hábitat, a construir los espacios comunitarios, a las conexiones de agua, a mejorar la vivienda, pero es un montón de gente trabajando. Es un tiempo, a mi modo de ver, de transformar planes sociales en trabajo y la verdad que la agenda que hoy tengo en todo el municipio de Tandil tiene esa línea. Ministro, más allá de las actividades que va a desarrollar la ciudad, por estas horas se lo ha escuchado mucho hablar de la posibilidad de que el país tenga un ingreso universal. ¿De qué manera se podría aplicar esto? ¿O vendría a suplir, vendría a ser una herramienta más de todas las que se tienen? Tiene que articular lo que existe. El IFE llegó a 9 millones de personas en Argentina. Hay 3 millones de personas que se recuperaron su situación, que volvieron a la situación en la que estaban. Otros 3 millones que van camino a eso y otros 3 que no. No es que se quedaron sin trabajo, o que es un jardinero que tenía 10 casas, recuperó 5 y ahí quedó trabado, o una persona que se emplea doméstica, perdió un número de horas y no lo recuperó. Lo que yo apunto, creo que hay que instalar el debate, es un ingreso de base con contraprestación laboral, como lo que estamos haciendo con el programa Potenciar Trabajo. Una base de ingreso, por una parte importante de la gente que realmente tiene dificultades, tiene que contraprestar laboralmente la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas o en el reciclado, y el Estado acompaña en ese proceso de ir transformando programas sociales en trabajo. Hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero es un debate que hay que instalar. No es que me parece a mí, lo dice la Cepal, lo dice Naciones Unidas, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo España, lo está haciendo Israel. Es un debate con el resto de los ministros de América Latina. Hay que instalar el debate de cómo transformar planes sociales en trabajo y tener un ingreso de base que sirva para mucha gente que hoy realmente le está pasando muy mal. Ahora, Ministro, ¿por qué hay algunos grupos que no quieren esto de la contraprestación del trabajo? Que quieren la ayuda pero sin retribuirlo con alguna tarea. Ahí está la cuestión, ¿por qué se niegan a dar una contraprestación? Y en esto que vienen apuntando desde su ministerio a empezar, reactivar, volver a eso que daba orgullo, que era trabajar, ganarse el dinero. ¿Por qué cree que hay algunas asociaciones que no están de acuerdo con esto? Primero, el trabajo ordena una sociedad. El que tiene trabajo se para derecho, está bien con su familia, anda bien. El que está sin trabajo está mordiendo los dientes todo el día enojado, se pelea con lo que tiene cerca. Realmente el trabajo ordena y la falta de trabajo desordena. Y nuestra tarea es ir transformando todo en contraprestación laboral, en vínculo con el trabajo. Para eso hace falta capacitarse. Y también el tema del endeudamiento de la familia. Mucha gente termina endeudándose a tasas usurarias, tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Por eso nosotros llamamos un banco de máquinas y herramientas, para que la gente tenga máquinas y herramientas, y accede a un crédito no bancario a tasas del 3% anual para poder capitalizarse y poder trabajar. Yo digo que la mayoría de la gente sí quiere generar este mecanismo de transformación de programa social en trabajo. La Argentina es una sociedad sana, hay mucha gente que le pone el cuerpo, que trabaja, que lo lleva hasta adelante. Hay dos cosas en las que creen los argentinos, creemos. El trabajo y el estudio. Primero, que lo único universal, que el mejor lugar que hay en la Argentina es la escuela. Tenemos que ayudar a que todos los chicos vuelvan a la escuela en este momento, a que todos terminen la escuela secundaria. El pibe que está en la esquina, perdido, complicado, sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe que es por ahí. Toda familia sabe que sus hijos están en la escuela, algo bueno pasa. Pueden tener críticas sobre los contenidos, sobre qué pasa en la escuela, pero saben que en la escuela algo bueno pasa. Ese es un lugar. El otro es el trabajo. Por eso, más allá de algunos debates, es claro que acá hay que transformar. Programas social en trabajo, y el gran desafío es la contraprestación laboral. Y cuando hay un apoyo del Estado, las personas tienen que trabajar, o tienen que capacitarse, o tienen que desarrollar una actividad de cuidado de personas. Ministro, ¿le preocupan actualmente los índices de pobreza que vienen escalando, sobre todo los segmentos más jóvenes? Usted hablaba de la posibilidad del estudio y del trabajo, y para esto básicamente se necesita el combustible para movilizar el cuerpo. ¿Hay preocupación en ese sentido? Sí, yo tengo varias preocupaciones, pero hay dos muy claras. Una es el precio de los alimentos, el problema serio con el precio de los alimentos en la Argentina, y el segundo es el tema del primer empleo, la inclusión de los jóvenes en el trabajo. Las jóvenes de 18 a 29 años tenemos 25% de desocupación en la Argentina. Por eso tenemos que reconstruir este esquema de vincular planes sociales de trabajo. Una forma que hemos hecho nosotros, que es la persona que tiene potencial de trabajo, hacemos convenios con las cámaras empresariales, se capacita en la empresa, le completa a la empresa hasta llegar al salario mínimo, y se capacita 25 horas semanales. Nosotros partimos la base de que uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo, estando en la empresa. Ocho meses de capacitación en la empresa, cobrando el salario mínimo completo, con el objetivo de después, termine vinculándose con el trabajo. También hay varios proyectos de ley que se están trabajando con el tema del primer empleo, que una empresa que tomó un joven como primer empleo tenga una deducción impositiva. Hay que encarar todo ese camino en lo que tiene que ver con el primer empleo, con la capitalización de los sectores más pobres, y con reforzar el tema de la escuela. Es escuela y trabajo. Es estudio y trabajo por donde sale la Argentina. La verdad que coincidimos ampliamente. El estudio, la educación, es básica para poder salir adelante, pero así como el estudio es importante, y ha habido una deserción muy grande, producto de la pandemia, producto de no tener, bueno, en muchos casos, conectividad, la presencialidad, que en algunos momentos, bueno, dada la circunstancia, no se daba. Hay que ayudar, qué difícil el Ministerio, bueno, que usted justamente tiene, es especialista en esto, porque hay que, por un lado, asistir a el momento de emergencia que estamos viviendo, con una inflación altísima, con mucha pobreza, con una pandemia que aún no termina, y, por otro lado, también pensar a futuro. ¿Cómo se hace para resolver lo que pasa ahora y también apostar a la educación y al trabajo con jóvenes que a lo mejor no han vivido eso tampoco de sus generaciones anteriores, de sus padres o de sus abuelos? ¿Cómo se hace? La cultura del trabajo la da la escuela en la Argentina. Un chico o una chica se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone en el guardapolo y va a la escuela. Y hace eso todos los días a la misma hora. De grande nosotros llamamos a eso cultura del trabajo, pero eso es un método, un ritmo, que luego le va a servir para tener pareja, para andar por la vida y para trabajar. Sepa mucho o poco de matemática o de geografía, el hecho de ir a la escuela todos los días ya va construyendo un método. Ahí hay un primer elemento, por eso el problema que tenemos en la Argentina, si el 50% de los chicos no terminan la escuela secundaria en tiempo, ahí tenemos una dificultad. Es efectivamente así la pandemia audizó la desigualdad en Argentina. Hay chicos y chicas que han tenido hasta más contenido que lo habitual a través de Zoom, a través de plataformas digitales y otros que no. Que no es que hay un solo celular en la casa, la mamá o el papá salieron a trabajar, no tuvieron conectividad, no tuvieron acceso a datos, se amplió la brecha. Por eso acá hay que reforzar por un lado eso. Y por otro lado también la asistencia y la emergencia. La tarjeta alimentar, que es una de las políticas que nosotros tenemos para atender la emergencia, llega ahora a las madres con chicos hasta 14 años. Tenemos que incentivar el consumo de leche, carne, frutas y verduras. Tarjeta que fue muy resistida también por algunos sectores, debemos decir. Sí, pero bueno, una buena noticia. Naciones Unidas acaba de marcar la tarjeta alimentar como una de las buenas prácticas en el mundo. Naciones Unidas sigue los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ve qué políticas se hacen en el mundo y establece algunas como buenas prácticas. Una es la tarjeta alimentar en la Argentina, que es para que las madres compren alimentos. Nuestra sugerencia es incentivar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras. Recién vengo del polo productivo y social y también estaban personas que trabajan en el tema de las huertas y estaban con esta idea de ir por el lado de la buena nutrición. Se trata acá de combinar asistencia y trabajo. mi tarea es dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Dar pescado es la tarjeta alimentar, es reforzar la asistencia alimentaria e ir por la buena nutrición. Capacitar, generar condiciones para capacitar es generar condiciones para sobre todo los cursos que se puedan dar y garantizar que haya peces en la laguna es máquinas, herramientas para vincular con el trabajo. Esa es un poco la tarea. Acá hay que combinar asistencia y trabajo pero la salida es el trabajo y en eso hay consenso en la Argentina. Todos sabemos que la salida es el trabajo. Bien, vamos a recorrer a la audiencia que estamos dialogando con el Ministro de Desarrollo Social de Nación, Daniel Arroyo, que nos visita con Nutrida Agenda aquí en nuestra ciudad. Daniel, ¿qué otro tipo de programas también dependen de su dependencia, valga la redundancia, y cómo se articula con nuestros ministerios? Porque uno por ahí evalúa que hoy se atiende lo que es la contingencia, la vulnerabilidad, pero también hay que impulsar lo que es el aparato productivo. Sí, hay varios. Hay uno que es importante que es las becas Progresar, que son básicamente, llegan a un millón de personas, lo articulamos con el Ministerio de Educación, son chicos y chicas o que completan la escuela o que estudian el terciario universitario o que se capacitan en oficios. Y ya hay 80.000 personas que se están capacitando en oficios porque la vuelta a la escuela no se da muchas veces de manera directa. Alguien que largó la escuela secundaria es raro que vuelva a la escuela. Se capacita en oficios, hace un curso de carpintería, de plomería, de gasista y de paso completa la escuela. Entonces, por un lado, ese es un mecanismo. El otro que estamos trabajando mucho tiene que ver con el tema del mejoramiento de viviendas. Yo tengo un área que es el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Hay 4.400 barrios que hay que urbanizar en la Argentina. Una de nuestras tareas, una de mis tareas es ayudar a urbanizar, que es abrir calles, generar servicios de agua, conectividad en agua, lo que tiene que ver con servicios básicos, mejorar el núcleo húmedo, cocina y baño, el tablero de electricidad para que efectivamente la vivienda no tenga problemas de incendio cada dos por tres. Eso lo articulamos con otros ministerios, pero también, además del derecho al hábitat, es un gran plan de trabajo. Y el otro gran objetivo es el tema de los jardines infantes. Nosotros tenemos 57% de pobreza en los más chicos. La desigualdad arranca con que hay chicos que van al jardín y chicos que no. Para que todos vayan al jardín tiene que haber cupo, tiene que haber lugar, tienen que estar los jardines. Nosotros estamos haciendo, yo estoy haciendo este año, 800 jardines. Jardines comunitarios de 45 días a 2 años, cuando la mamá o el papá trabajan, sus chicos puedan ir al jardín maternal y sala de 3, 4 y 5 años. Son cuestiones que articulamos con varios ministerios. ¿Eso va a estar fijado como prioridad? Porque es importante, a ver, hoy trabajamos todos, hombres, mujeres, todo el mundo, salimos a trabajar para desarrollarnos, para llevar también el pan a nuestra casa, pero es importante tener un lugar donde dejar los chicos que estén contenidos y los jardines maternales y de infantes realmente son un lugar donde además comparten, pero es verdad lo que dice usted, Ministro, no hay para todos, ¿no? Hace falta. Tenemos que universalizarlo, este año construimos 800, los jardines maternales de 45 días a 2 años tienen que ver con los sistemas de cuidado. Yo todo vinculo derechos y trabajo, son personas que se preparan para el cuidado de personas, que además es un gran plan de trabajo. Crece mucho el trabajo en la construcción, pero mucho también en los sistemas de cuidado, el cuidado de personas mayores, de niños, en los comedores, en los merenderos, en los jardines. Esta idea de hacer 800 jardines maternales por un lado y sala de 3, 4 y 5 años es la forma de achicar la desigualdad. Hay chicos que arrancan en primer grado de la nada y otros que hacen sala de 3, 4 y 5 años, ahí ya se disparó la desigualdad. La forma de que todos los chicos vayan al jardín es gran parte del desafío. Yo estoy convencido de que es tiempo de cambios estructurales profundos y que hay que sacar del debate electoral algunas cosas. Todos los chicos tienen que ir al jardín, eso es evidente, no importa si está el partido A, B o C en el gobierno, tenemos que tener jardines para que todos vayan al jardín. Segundo, todos los chicos tienen que ir a la escuela secundaria, qué importa de qué partido es uno, todos los chicos tienen que ir a la escuela secundaria, ese es otro desafío. Tenemos que romper los créditos usurarios, no puede ser que la gente se endeude al 200% de interés anual, estamos armando un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual, que mi aspiración es que traspase mi gestión como ministro, que venga otro y lo siga. Urbanizar los 4.400 barrios son 10 años, los vamos urbanizando de a 400 barrios por año, es una política para llevar adelante 10 años, tiene que trascender un gobierno, yo creo que es tiempo de hacer de verdad cambios estructurales y políticas que trasciendan, es la manera de empezar a dar vuelta a una situación tan crítica como la que estamos viviendo en nuestro país. Ministro, ya que toca el tema electoral, no lo podemos dejar de lado, ¿tuvo alguna propuesta como para salir del área, e ir, no sé, a una banca de diputados, algo que, bueno, usted ya está habituado en la provincia? Yo básicamente voy a hacer lo que definan el presidente, la vicepresidenta, el gobernador, no soy un cuentapropista de la política, no es que hago lo que a mí me parece, sino que formo parte de un frente que es el frente de todos y voy a hacer lo mejor para el frente de todos. Tengo mucha fe al tema electoral en este sentido. A mí me parece que la gente hoy divide los que trabajan de los que hablan. Que hay reconocimiento que estamos trabajando, que el presidente está trabajando, que le estamos viendo en el cuerpo. A mí me para mucha gente y me dice, mirá, no sé si estoy tan de acuerdo con el gobierno, pero estás laburando y también mucho reclamo. Yo voy a un barrio, camino 20 metros, me agarra alguien y me dice, ojo, mirá los precios, acá sale 40, allá sale 90 y allá sale 260. Están laburando, pero falta esto, esto, esto. Yo creo que hay un reconocimiento en una situación muy difícil, de mucha acustia, de mucha gente que la pasa mal, de que es un gobierno y que hay muchos, y me incluyo, que le estamos poniendo el cuerpo y trabajando. Me parece que nos va a acompañar electoralmente la sociedad y también nos va a decir, ojo, porque está faltando esto, esto y esto. Para mí, hoy, lo que se entiende como la grieta política, los extremos, es muy pequeño, una parte pequeña de la sociedad. El grueso es gente que está laburando, poniéndole el cuerpo y que ve, que quiere que le vaya bien al gobierno, que quiere que las cosas funcionen y también quiere marcar cuáles son las dificultades, pero voy a hacer lo que se defina en el frente de todos, sí creo que vamos a tener un buen resultado electoral, básicamente porque hay un reconocimiento que le estamos poniendo el cuerpo y estamos trabajando. Ahora, permítame disentir, ministro, pero usted dice que no hay grieta, todos queremos tener un país mejor, pero a veces la grieta la crean los mismos partidos políticos, de un lado, del otro, con chicanas, con cosas. Se instala en el discurso, ¿no? Claro, con que si uno hace la escuela presencial, el otro no la quiere y discuten, y nosotros en el medio, mirando la situación, la verdad que la grieta se genera desde la misma política, desde los mismos partidos políticos en este antagonismo que la verdad a los que estamos viviendo y viendo esa situación no nos suma y muchas veces usted mismo ha salido a criticar algunas cosas y también ha tenido que bancarse, si me permite la expresión, que no estén de acuerdo con esas situaciones. Yo creo que la grieta está más marcada que nunca. Yo veo esto, para mí la sociedad está tres pasos adelante de la política. La gente tiene opinión política en la Argentina, pero la política no forma parte de la vida cotidiana. Una persona va caminando por la calle y está pensando en sus hijos, en el trabajo, en todo lo que tiene que hacer. Lo para alguien, le dice, ¿te gusta el gobierno? Sí, me gusta, no me gusta, un encuestador, vas a votar a tal o cual, dice, voy a votar a tal o cual. Llega a la esquina y vuelve con sus temas, sus hijos, el laburo. Pero, claramente, la sociedad está tres pasos adelante de la política en la Argentina. O la política está tres pasos atrás. Bueno, pero la tarea de quienes participamos de la política, primero es apaciguar y serenar, mi tarea no es encender la mencha, sino serenar, apaciguar. Yo convivo con el dolor todo el tiempo y convivo con el dolor permanentemente y veo angustia y esperanza, las dos cosas. Hasta hace unos meses solo veía angustia. Ahora, veo angustia y hay gente que está empezando a laburar, empezando a encontrar la vuelta, con mucha dificultad, con mucho problema con el tema sanitario, con muchas dificultades, con mucho problema de gente que se queda sin trabajo, de comerciantes que la tienen complicado y alguna gente que empieza a recuperar. En ese esquema, para mí la gente distingue los que están laburando y poniéndole el cuerpo y si bien es claro que hay posiciones antagónicas, lo que quieren todos los argentinos es laburar, que el Estado no les complique, ir para adelante, poder llevar a desarrollar sus sueños, desarrollar su familia. La tarea de la política es articular. Yo vengo, trabajo en conjunto con el municipio, ponemos en marcha algo para mí muy bueno que es el polo productivo y social con la idea que es una política que trascienda y que vaya más allá del partido A o B. De verdad, a mí me parece que la sociedad está tres pasos adelante de la política y que la tarea de la política es establecer acciones concretas, simplificarle la vida a la persona y apaciguar y no encender la mecha. Ojalá, porque nos encanta eso, que nos simplifiquen la vida. Hablando de que estuvo con el intendente, ¿qué fue lo que le pidió puntualmente y cómo ve la ciudad? Porque es muy pedigüeño nuestro intendente, viene con carpetas, siempre está con carpetas cuando llega alguien de provincia, de nación. Y cómo ve la ciudad, qué le parece que hace falta, siempre hace falta más porque siempre todos queremos vivir un poquito mejor, pero cómo ha visto la ciudad y qué pedidos le ha hecho puntualmente el intendente Lungui. Me llevo cuatro carpetas, estuve con el intendente de recorrida, con la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat. Uno tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo, es esto que estaba planteando. En este polo productivo y social y en muchos de los emprendimientos que están encarando, la idea es que las personas que tienen Potenciar Trabajo tengan máquinas, herramientas, se capitalicen, armar centros de comercialización. Eso es uno de los pedidos más importantes. El otro tiene que ver con darle un salto al esquema productivo. Por ejemplo, estuvimos recorriendo la actividad textil y necesitan lo que llaman insumos para poder desarrollarse. Otra de las cuestiones que hablamos mucho es el tema de la urbanización de los barrios. Me voy con varios pedidos y con la idea de trabajar articuladamente. Hay un mismo espíritu que es transformar programas sociales en trabajo y generar condiciones para que verdaderamente se reconstruya de abajo hacia arriba. A mí parece que la Argentina se reconstruye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo es promoviendo inversiones, ampliando la torta productiva, generando condiciones para que el sector privado se dinamice. Y de abajo hacia arriba es para los 6 millones de personas que trabajan por su propia cuenta de la Argentina, que son gasistas, plomero, carpintero, que la llevan como puedan, tengan máquinas, herramientas, condiciones. El Estado ayude a desarrollarse. Bueno, son ambas cosas a la vez y la verdad que yo vengo trabajando muy bien con el gobierno municipal en esta línea. Hemos ayudado en lo que es la asistencia alimentaria y hoy gran parte del trabajo en conjunto que hacemos tiene que ver con esto del desarrollo económico y productivo. Ministro, nos decía, bueno, la articulación importante que ustedes tienen en los barrios allí para urbanizar, bueno, para dar en definitiva calidad de vida. ¿Qué registro tiene también y tenemos entendido que, bueno, hoy en su llegada una de las personas que pasó por allí le hizo alguna pregunta en relación a la droga? ¿Ustedes articulan también con distintas ONG y con las dependencias nacionales y provinciales respecto a este tema? Sí. Yo creo que hay dos problemas respecto a eso. Primero, que el que vende droga gana más que el que trabaja. Y segundo, que hoy termina dando crédito el que vende droga. Entonces, tenemos dos tareas. Uno es cortar la venta de droga en los barrios. Eso es el primer empleo, son posibilidades para los jóvenes, es mejorar la escuela, es reforzar los espacios comunitarios. ¿En quién creen los jóvenes? En los que ven todos los días. Si yo voy y le golpeo la puerta a un chico o a una chica que vive en Tandil y le digo, dale, vení, voy a decir, vos quién sos. Si lo hace la maestra que pasa todos los días por la puerta, o el cura, o el pastor, o el técnico del club de barrio, es distinto. Nosotros estamos formando una red de 20.000 tutores que son esos. Son los creíbles, los que tienen contacto para generar condiciones, para interactuar, pero también para integrar por el lado del trabajo. Y segundo, es resolver el problema del endeudamiento. Mucha gente endeudada en la Argentina. El más pobre toma crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina o en el que vende droga. Entonces, también se trata de generar condiciones de desarrollo. Y esto es, especialmente para los jóvenes, primer empleo, escuela, primer empleo y desendeudamiento, crédito para máquinas y herramientas. En esa línea, yo creo que el tema de la venta de droga es un problema serio en la Argentina. Yo trabajo mucho con la Cedronar, que es la secretaría que trabaja, que tiene los centros de atención de adicciones, pero claramente pasa la salida por construir un proyecto de vida y el proyecto de vida tiene que ver con el trabajo y con el estudio. Ya para ir despidiéndolo, Ministro, formó con muy buenas intenciones en esto de debatir, porque abrir un poco la mesa para que todos ayuden, la mesa justamente en la mesa del hambre. ¿Quedó en stand-by? ¿Van a retomar? ¿Cuál es la situación de esa convocatoria? Sigue funcionando la mesa argentina contra el hambre. En los primeros momentos tenía una cosa más espectacular porque había personas como muy reconocidas se transformó en tres comisiones de trabajo. Una comisión busca el tema de la calidad nutricional, una comisión es para orientar mucho al tema del consumo de leche, carnes, frutas y verduras. ¿Cómo llega eso a la gente? Eso, lo que apuntamos es la tarjeta alimentar. Doy un ejemplo, en abril del año pasado el 62% de las compras eran leche, carne, frutas y verduras. La tarjeta, las familias compran los alimentos que quieren como quieren, nuestra sugerencia es comprar eso. En abril de este año es el 50%. Empeoró la calidad nutricional en la Argentina, que tiene que ver con el precio de los alimentos. Por eso hay todo un trabajo, por ejemplo, para quitar el IVA a quienes compran con la tarjeta alimentar en esos cuatro productos para incentivar. Hablábamos con la municipalidad de que en las huertas orientar mucho al tema de la buena nutrición. Hay toda una comisión que trabaja en eso. La segunda es que los productores le vendan directamente a los consumidores. Armamos un sistema que se llama canasta ahorro, que es ayudamos con logística, con apoyo, con crédito a los productores para que vendan en las ferias. Y ahí la leche está a 55 pesos o el yogur a 65 o el puré de tomate a 40 pesos que el productor venda directamente al consumidor. Ahora existe lo que llaman la ley de góndolas, que es que en la góndola tienen que estar todos los productos. Bueno, armamos un sistema que se llama marca colectiva. Si yo produzco dulces en pequeña escala, otro también, otro también, lo hacemos bajo una misma marca, tenemos más escala y colocamos el producto en la góndola, por ejemplo. Y también, un tema clave en la mesa argentina contra el hambre es transformar los comedores en centros culturales, educativos, de apoyo escolar y que la gente vuelva a comer en la casa. No es tan fácil en este contexto, pero es reforzar la comensalidad en el hogar. Esas son las tres líneas que está trabajando hoy la mesa contra el hambre. Son tres comisiones de trabajo que nos reunimos periódicamente. Bien. Ministro, le queremos agradecer muchísimo por su paso aquí por el multimedia. Le decíamos buena jornada. Ahora, ¿cómo sigue la agenda? Ahora tengo una reunión, voy a recorrer uno de los barrios que va a iniciar empezar el proceso de urbanización, voy a ir a un comedor y luego voy a ir a un centro de reciclado. Yo trato siempre cuando hago una recorrida de ver lo productivo, el comedor, la emergencia, la asistencia alimentaria, la urbanización y lo que tiene que ver con procesos de jóvenes. La verdad que hacemos un recorrido bien amplio, bien extenso y me voy muy contento con el polo productivo y social. Para mí, es esa la línea de trabajo que voy a encarar en los próximos meses en Argentina. Qué bueno. Muy bien. Y a la salida, levántese, está bueno comer sano, pero una tablita de picadas y tiene que llevarla. Sí, claro. A capital. Me han regalado, me han regalado, así que vamos a hacerlo. Hay que combinar la comida saludable con todo. Pero un gustito también está bueno. Es cierto, es cierto. Un gustito también. Que tengan buen retorno y buena estadía. Gracias a las chicas también acá. Gracias, por supuesto. El ministro de Desarrollo Social de Nación, Daniel Arroyo, pasó por informadísimas.